Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo Es que no estoy solo, porque ella me encontró Con esta hora tan cerca de mí Jesús que haría Jesús que haría ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa y Jesús que haría Yo soy el padre Jorge, misionero de Jesús y de María Saludándolos en esta oportunidad, compartiendo con todos ustedes este mensaje del amor de Dios Dios es amor y te ama Dios es amor y está en tu corazón Dios es amor y es tu padre Y bueno pues hemos compartido con ustedes En estos últimos programas hemos estado hablando De el sufrimiento del dolor Y como esto pues nos va a ayudar a poder enfrentar Nuestro propio sufrimiento, nuestro propio dolor Que ya sabemos que no es nada fácil Sabemos que es una realidad bastante compleja Porque el dolor Si, es parte de la vida del ser humano Nosotros no podemos evitarlo Y fíjense que esto En nuestra cultura, en nuestro tiempo es muy interesante Porque los niveles de tolerancia Hay un nivel de tolerancia al dolor que todos los seres humanos tenemos Algunos lo tienen muy arriba Otros lo tienen muy abajo Y en este ámbito Gracias En este ámbito nos damos cuenta Que muchos Pues no tenemos esa Preparación a lo mejor para el dolor Para el sufrimiento ¿A qué se debe? Hemos estado hablando de varios aspectos ¿No? del sufrimiento Pero, ¿a qué se debe? Que muchos de nosotros No tenemos Esa respuesta Madura Ante el sufrimiento ¿Qué es lo que sucede con nuestra cultura? La cultura occidental La cultura del siglo XXI Que ya tiene Desde el siglo pasado Pues estos elementos interesantes Hay un miedo Y que algunos Este ¿Cómo se llama? Especialistas Le han llamado Incluso La algo Fobia ¿Sí? La algo Fobia Que es precisamente Un miedo Un aspecto Tan tan Terrible Al dolor Al sufrimiento Que ha llevado Y sigue llevando a muchos A muchos seres Humanos A luchar Con todo Y por todo Para evitar el dolor ¿Sí? Que va a ser muy interesante En el ser humano Porque En este ámbito Del sufrimiento Nos damos cuenta Que el ser humano Por un lado Estamos rodeados De un proceso De un proceso De hedonismo El hedonismo Sabemos que tiene Que ver mucho Con todo Lo que es El sentir Placer Y evitar a cualquier costo El sufrimiento O el dolor ¿Sí? El placer Es donde Todo te genera Placer Lo importante Aquí es el placer Y cualquier cosa Es uno de los elementos Pero más importantes Para evitarlo ¿No? Cuando nosotros No entendemos esto Pues obviamente No vamos a poder comprender Porque ahora Nuestra gente No está capacitada Para poder enfrentar El dolor Incluso El dolor Se ve como Un antivalor Como un disvalor O sea No se ve como algo Donde uno pueda Sacar provecho Si esto Esta cultura Del placer Vemos También Todos los beneficios Que ha dado La ciencia La técnica Especialmente A nivel de la medicina Con la analgesia Los famosos Analgésicos Que en inglés Le llaman Los Pain killers ¿Sí? O sea Los que van a matar Así sería La traducción En inglés Van a matar El dolor ¿Sí? Van a matar Y a quitar Toda situación De sufrimiento O de dolor Y es una adicción Por un lado Un ensalzamiento Un ensalzamiento Perdón Que va a ser Que va a ser Este En este ámbito Del hedonismo Del hedonismo El placer Y por otro lado Pues gracias a los progresos De estos tratamientos Incluso de la anestesia Y la analgesia Analgesia Es la privación Del dolor Y la anestesia La disminución Al dolor Se utilizan mucho Incluso a nivel de la medicina Hay la clínica Del dolor O sea Todo un proceso Científico De neurólogos Psicólogos Y bueno Una serie de especialistas Que van a trabajar Muchísimo Para que el paciente Pierda Esta situación De encuentro Con el dolor Se ha vuelto Una carrera Se ha vuelto Una conquista Para todos nosotros Y que pues de alguna manera Incluso el cristianismo Se ha dejado envolver Por toda esta cultura De el Quitar el dolor Quitar el sufrimiento Y exaltar De alguna manera Todo lo que es El placer Todo lo que es Estos elementos Que están ahí Están Como Baluartes Entonces Hace que el hombre Actual Tenga un pánico Tenga un Horror Al sufrimiento Tenga un Horror Al dolor No está Capacitado Entonces Lo veo yo simplemente El tiempo que yo Trabajé en el Seguro Social Me tocó atender Muchísimo tipo De personas De todos los niveles Desde las personas De un nivel Social Alto Bien Así Y que por alguna Causa caía en el Seguro De la gente Más sencilla Quiero compartir Nada más Sin afán De hablar mal De nadie Ni mucho menos Ver este Este elemento De lo que sucede Cuando Se Trabajo Se cuida mucho Estos aspectos De lo que es La Este El hedonismo Y el Rechazar o buscar Contra todo Todo el sufrimiento Todo el sufrimiento Y entonces Las pastillas Casi todo Este Aspecto Más Más Humano Entonces Había mujeres Que me tocó Un caso De una mujer De nivel Económico Alto Se veía Pues la ropa Y la forma De expresarse Cuando me tocaba Revisarla Me dice No me toque O sea Tenía que revisar Y hacerle un tacto Vaginal Y estaba En ese Proceso De Empezar Con los dolores De parto No me toque Nada más Hájame el papli Bueno Pues está bien Ya Y así No Y entonces Cuando ya empezaron Los dolores De parto Se perdió Toda postura Y dice Hájame lo que quiera Pero quíteme Este dolor O sea Ahí lo importante Eh Ahí lo importante Para ella Eh No era El tanto El dolor Sino quitarle El dolor Y otro El extremo Una persona De nuestras Hermosas Mujeres Del sur De la república Mexicana No me acuerdo Si era de Oaxaca De Chiapas Pero era una mujer Extraordinaria Y estoy hablando No de una mujer Grande Estoy hablando De una mujer De unos Veintitantos años Yo estaba Atendiendo un parto Me acuerdo muy bien Estaba terminando De suturar A la paciente Y me llegó Me dijo La enfermera Me dice Doctor Ahí tiene Otra mujer Que ya Está por dar A luz Pásenla Y ponga Prepáramela Porque ahorita Voy a la revisión Nada más termino De suturar Y cuando Terminé de suturar Me iba a lavar Las manos Cuando veo Que la mujer Pega O sea Se baja de la cama Pega un brinco Así como que brinca Y el niño Le sale Ella agarra En el aire Yo no sé Cómo le hizo Agarró al niño Y con los dientes Así cuando sucedió Yo me quedé Así como Que qué Y con los dientes Se iba a cortar El cordón Yo me quedé O sea Fue cuando reaccioné No, espérate Entonces ya Agarramos al niño Amarramos el cordón Lo cortamos Ella En ningún momento Se quejó Y ya platicando Con ella Ella cuando Vivía en su tierra Lo que hacían Pues era Hacer un hoyo En la tierra Se ponían En conclillas Como si estuvieran Haciendo pipí El niño Nacía en el hoyo Lo agarraban Lo limpiaban Y Se lo ponían En la parte de atrás Había que darle De comer Le daban de comer Y luego se lo ponían En la parte de atrás Y seguían trabajando Tú dices ¿Cómo? Y Aquí Pues obviamente La tolerancia Al dolor Pues tiene que ver Mucho con la cultura Tiene que ver mucho También con todo La sobreprotección Que se ha hecho De los niños No, no Que no sufra Que no le duela Que note Esta situación Si Entonces hay una Algofobia Un miedo Al dolor Que se trata De destruir Como si fuera Una plaga Hay una plaga Hay una Una enfermedad Grave Que es El miedo El horror El pánico Al sufrimiento Y al dolor Y ahí Es donde yo le decía Que en muchas culturas Lo ven como Un antivalor O como Un valor No agradable O ni siquiera Un valor Sino más bien Algo que hay que Luchar Algo que hay que Erradicar A cualquier costo Lo triste es que El hombre ha logrado Superar Si Muchas situaciones Evitar Muchas situaciones De dolor Pero no puede Evitar el sufrimiento No puede evitar El dolor Es algo que es Con natural Al ser humano A las limitaciones A las realidades Que tenemos nosotros En nuestro ser Y que obviamente Creemos que No tenemos por qué Soportar el dolor No tenemos por qué Enfrentar el sufrimiento Y entonces se vuelve Una lucha Si Tenemos todos los medios Para evitar Y se ha vuelto Una obsesión También En muchos En muchos especialistas El afán De quitar el dolor Y hemos caído En una trampa Una trampa Que se ha vuelto Peligrosa Pensar Que podemos llegar A erradicar El dolor Pensar Que podemos llevar Una vida Sin dolor Esto Ha cerrado Al hombre Lo ha hecho Egoísta Lo ha hecho Aislarse Del dolor Ajeno Lo ha hecho Incapaz De poder valorar Lo que puede Vivir Y experimentar Otra persona Porque no conoce El dolor O no quiere Enfrentar Al dolor Entonces Esto ha hecho Que muchas personas Rechacen A los que están Sufriendo A los que están Con dolor ¿Por qué? Porque como no les interesa Y rechazan Todo esto Pues es Como es el libro De Aldous Huxley Un mundo feliz Rechazar todo Lo que no sea De Dios O lo que no me Agrada Lo que no me gusta ¿Para qué? Para estar yo bien Entonces yo voy a rechazar Como cultura Como pueblo Como civilización A todo el que está Sufriendo Y veamos Simplemente Lo que se está Haciendo Por ejemplo Con el aborto La justificación Muchas veces Del aborto De los niños ¿Para qué Traerlos a sufrir? No, no tiene caso Traerlos a sufrir Y luego Si tienen el problema De que vienen Con alguna Malformación Con algún problema De nacimiento Pues entonces Mejor ¿Para qué? Vamos a A evitarle Vamos a evitarle Todo sufrimiento Vamos a evitarle Todo aspecto Que no es De Dios Y que no es De perdón Este Algo saludable Y obviamente Termina Pues en una En una confusión En una lucha Que hace que el ser humano Pierda Se pierda En esta trampa Y Caemos cada vez más En Aumentando Esta Este miedo Este rechazo Al dolor O al sufrimiento Entonces No estamos capacitados Para soportar El sufrimiento El miedo Obviamente El pánico Al dolor Ha llegado a ser En muchas culturas Patológico En muchas personas Es Ya Rasgos patológicos Y Yo siempre Cuando tengo la oportunidad De hablar con los papás Les digo a los papás Ya prepararon A sus hijos Para enfrentar El dolor Para enfrentar El sufrimiento Porque si no lo hacen No están Ayudando a sus hijos Creemos que los ayudamos Evitándoles Que se Que caigan Que se lastimen Que tengan Todo esto Este aspecto No Los hacemos Los hacemos Tan vulnerables Y sin querer Se lo estamos Entre ¿Cómo se llama? Se lo estamos Entregando Al mundo Al demonio El demonio Te presenta Toda una cultura Todo así No para que sufres No no tú Tú vive la vida loca Tú vive todo esto Y evítate Todo sufrimiento Entonces esto Obviamente Va a hacer que muchos Terminen en una Enfermedad Que se llama La analgofilia De analgesia Y filia Amor ¿Sí? Donde hay una necesidad Y hay una Desmedida necesidad Hacia los analgésicos Para todo se toma Para calmar el dolor ¿Sí? Todo Todo se lleva En este sentido Entonces Ya no hay virtud ¿Qué ha sustituido la virtud? Las grajeas Los painkillers Los analgésicos Ya no hay una virtud Que se pueda crecer Que se pueda fortalecer Y es una trampa Muy grande Que hace el mundo Que hace el demonio O sea Obviamente No somos Partidarios Del sufrimiento ¿A quién va a querer El sufrimiento? Pero esto no es Algo que se pueda Evitar Entonces Mejor Aceptar Que va a haber sufrimiento Prepararnos espiritualmente Prepararnos Moralmente Y a veces Ser capaces De que Me duele Pero me aguanto Y esto Va a ir fortaleciendo Nuestro espíritu Va a ir fortaleciendo Y A esto Si le agregamos Hay personas Que si Tienen una Este Un grado De 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 resistencia Al dolor O le decimos Un nombrar al dolor Muy alto Donde Pueden soportar Y esto Las mujeres Mis respetos Bueno Algunas Porque hoy Por hoy Tú le dices A una mujer ¿Quieres ser Mi hijo? Ay no Otro ya no Mucho dolor No quiero decir Quien estaba platicando Ayer Conmigo Que yo le decía Este Esta para el otro Ay no No, 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 no Ya no Fue mucho dolor Ya no quiero otro hijo ¿Cómo se llama eso? Egoísmo ¿Cómo se llama? Inadurez ¿Cómo se llama? Incapaz De ser Y de darse Por amor En el sacrificio En el dolor Para dar Una vida Entonces No estamos preparados Y no tenemos Esa capacidad Para preparar A nuestros hijos ¿Sí? Por eso necesitamos Cambiar esta realidad La realidad Es que Nos hemos Ablandado Ante el dolor Ante el sufrimiento Y obviamente Se vuelve Como un intruso Como una realidad Con la cual Me voy a pelear Imagínense Una persona Que tiene un dolor Y que no está preparado Se pone de malas Se pone De una De una actitud Completamente agresiva Completamente Violenta Completamente ¿Cómo se llama? Este Molesta Y hay gente Y hay gente Que cuando está Sufriendo O está enfrentando Ese dolor Se vuelve agresivo Se vuelve agresivo Hacia sus seres queridos Se vuelve agresivo Hacia las personas En su trabajo ¿Sí? Y lo que sucede Se desmiente La bondad Del creador Porque Dios Permite Que ya lo hemos visto En programas Anteriores ¿No? Porque Dios Permite esto Porque Dios Hace esto Porque Dios No impide El sufrimiento Como si Dios Fuese el culpable De los pecados Del hombre Como si fuese culpable De los errores En los que Cae el hombre Por su egoísmo Y que tanto daño Ha hecho Y que sigue haciendo Se sigue haciendo A sí mismo Por todos estos elementos Que lo están dañando Entonces es necesario Que nosotros Abramos nuestro Entendimiento Y seamos capaces De poder Evitar El dolor Que nos lleva A la desesperación A la depresión A todos esos aspectos Que hoy Por hoy Hay muchas Muchos Aspectos Dentro de la psicología De la psiquiatría De personas Por no tener Esta preparación Terminan En aspectos Psiquiátricos ¿Por qué? Porque no Se les ha No No estaban Preparados Y repito Caen en la desesperación En la depresión En la angustia ¿Sí? Se le ve como Una maldición Ay ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y terminamos Precisamente Renegando de Dios Maldiciendo a Dios Y maldiciendo nuestra vida Y se oyen las expresiones ¿No? Maldito el día en que nací Maldito O sea Que quién sabe Precisamente Por Ver el absurdo No se ve No se entiende El sentido humanizante Del dolor No se visualiza Como tal Y es precisamente Tener que Recobrar este sentido Y más Con nosotros Como católicos Como cristianos Tenemos un sentido Humanizante Cristiano Del sufrimiento Y del dolor Que hace falta En esta sociedad Que hace falta En nuestros círculos En nuestros En los lugares En los lugares En los lugares donde Nos movemos Si no hacemos Conciencia de esto Esta sociedad Va a ir perdiendo Cada vez más Y se va a ir destruyendo Cada vez más Porque Desgraciadamente Este sentido Humanizante Cristiano Trascendente Que se puede encontrar En el dolor Es precisamente El dolor Podemos entenderlo Esta Este Aspecto Del dolor Como una Dimensión Que nos ayuda A perfeccionarnos Como seres humanos El dolor Nos ayuda A perfeccionar No a hacernos Perfectos Pero si Perfectibles Nos ayuda a crecer Nos ayuda A madurar Si Y ver La trascendencia O sea A donde me va a llevar Este dolor Lo triste es Cuando Se olvida Que el dolor Tiene estas dimensiones Entonces El que huye Del dolor Padece Más Del que sabe Enfrentarlo No que le guste Pero hay que enfrentarlo Y el que se la pasa Viviendo Huyendo del dolor Es el que va a sufrir Siempre Y es una Es una Situación Como se llama Desgastante Que ha llevado A muchos A muchas Personas A caer En este En este Elemento De tristeza De depresión Entonces El dolor Nos interpela A cada uno A cada uno Y también el dolor Del prójimo Me interpela O sea Me hace cuestionarnos El sufrimiento No lo podemos evitar Resulta Inevitable Y ahí Nadie Ningún ser humano Puede zafarse De este De este proceso Del sufrimiento Y del dolor Y tarde o temprano Terminamos experimentando El sufrimiento El dolor Se les llama El hombre doliente Tiene un proceso Tiene un proceso doloroso Físico Un proceso doloroso Afectivo Un proceso doloroso Espiritual Pero hay Siempre Esta Esta realidad Si Incluso Incluso Hay un Creo que es Filósofo No me acuerdo Que decía algo así Que El ir caminando O el ir en el caballo La cabalgadura No recuerdo exactamente Las palabras Del dolor Si Si Nos ayuda a llegar Con mayor rapidez A la perfección Del ser humano Si Es precisamente La cabalgadura Que nos lleva A más Rápido A la perfección Como seres humanos Es el dolor Es el sufrimiento Pero Mientras no lo veamos Como un valor Mientras no lo veamos Como un proceso Que puede ayudarnos A crecer Y a madurar Vamos A seguir Cayendo en esta trampa Y en esta mentira Pero Vamos a seguir hablando Un poquito Del valor salvífico Del sufrimiento Después de esta pausa Seguimos Seguimos Con este ámbito Del sufrimiento Del dolor Y todo lo que esto implica Y Cuáles son Las actitudes Que tenemos Ante esta Realidad Y Ante este Aspecto Cuáles son Los tipos Los tipos de dolor Ha habido Muchos estudios Que se han hecho Acerca de esto Recuerdo Algo de lo que Me tocó leer De Este Como se llama De Freud Decía Algo así Que para él Tenía Fuentes Las fuentes Del dolor Como lo Como lo Lo enfrentaba Freud Es Primero La enfermedad Que nos hace Descubrir Que somos Personas Con una Finitud Con una Limitación Luego Las agresiones O las situaciones Que nos hace vivir El mundo externo Que nos hace Precisamente Descubrir Que somos Pequeños Que somos Incapaces De poder Haber Superar O evitar Todos estos Elementos Y La relación Con los demás Que esto Debido a la injusticia Cuando Te sientes Que eres Víctima De la Injusticia De otros El maltrato El robo La violencia Esto Pues nos Trae En este En este Elemento Hay otros Que lo Refieren El dolor Lo clasifican Como dolor Somático O sea Del cuerpo El dolor Vital Y el dolor Psíquico Y el dolor Espiritual Ya Podríamos ver Muchas Muchas definiciones Muchas maneras De enfrentarlo Y Obviamente No es Mi intención Que nos metamos En el aspecto Filosófico Del dolor Y todo lo que Esto implica Pero Lo interesante Aquí Lo que nos va A A Manejar Es Lo podríamos Manejar En estos Tres aspectos El dolor Corporal El dolor Interior Y la tristeza Si Dolor corporal Dolor interior Y la tristeza Que podríamos El dolor Corporal Se refiere Al cuerpo Dolor Interior Al alma Y La tristeza Al espíritu Claro Esto es una división Muy subjetiva Pero Vamos a tratar De entenderlo Ahora ¿Cuáles son las actitudes Que se dan Ante el dolor? Si El primero es El sentido ¿Qué sentido Le encuentro Al dolor? El sin sentido Es de lo más Interesante Porque es lo que Hace que muchas Personas Terminen En esa desesperación Porque ¿Qué sentido Tiene estar padeciendo? No le encuentro Ningún sentido Y ahí es donde Se va a generar El sufrimiento Ante el dolor Porque ¿Qué sentido Tiene Experimentar algo Que para mí No tiene sentido? O sea Si no encuentro Sentido a esto ¿Para qué lo vivo? Trato de evitarlo Y obviamente Se nos ha quitado El sentido Del sufrimiento Cristiano Incluso para los Católicos Que se dicen Católicos No han entendido Esa trascendencia Del sufrimiento Y todo lo que Esto se puede dar Entonces ¿Qué es lo que sucede? Tenemos miedo Al sufrimiento Y es ese mismo miedo Es el que nos hace Sufrir O sea Tengo miedo A sufrir Y ese miedo A sufrir Me hace ya empezar A estar experimentando Sufrimiento Fíjense Que curioso ¿No? El dolor Perdón El temor Al dolor físico Ya es diferente Porque Muchas veces El dolor El miedo Al dolor A veces Es más grande Que el mismo dolor Recuerdo Un jovencito Que lo íbamos A inyectar ¿Se acuerda madre? Y así Como que muy macho Y a la hora De verla ¿Cómo decía? Señor 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 Pero tú lo veías así Como que muy fuerte Muy mal Nada más veía Cuánto tardamos Para inyectarlo Creo que fue Bastantes Una media hora No sé Que no se dejaba No se dejaba Y era Un pánico Al dolor Y ahí Ya había un sufrimiento Había una situación Y fue mucho más Porque Me tocó Creo que ¿Lo inyectó usted O lo inyecté yo? Creo que yo ¿Verdad? Y ya después Que lo inyecté Le dice ¿Te dolió? No Entonces Todo lo que vivió O sea El miedo al dolor Lo hizo sufrir más 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 que el mismo dolor Del piquete Así muchas veces Nos pasa ¿Sí? El miedo Es Ante el sufrimiento Es precisamente Miedo Del miedo Porque el sufrimiento Es miedo Nada más Y ahí es precisamente El miedo a la muerte No es tanto No es tanto Miedo A estar muerto Sino a la situación En la que yo Tengo miedo Y esto Cuando hay un proceso A veces Crónico De pacientes Con enfermedades Crónicas Que los van desgastando Pues muchas veces Esto les ayuda A prepararse A la muerte ¿Sí? Creo que es importante Que sepamos distinguir Entre la diferencia De lo que es El sufrimiento Y el dolor Uno No siempre Va acompañado Del otro ¿Sí? El sufrimiento Es un fenómeno Muy complejo Muy difícil De poder Analizar así El dolor físico El malestar La sensación Que podemos tener De desagrado No son En un principio Idénticos Al sufrimiento Por ejemplo Te picas con nada Eso fue dolor Y ya Te picó de momento ¿Sí? Pero no es Precisamente Sufrimiento ¿Sí? El sufrimiento No es Sinónimo De dolor físico Siempre El sufrimiento Es mucho más Complejo Puede ser multifactorial Puede ser físico Puede ser sentimental Puede ser espiritual ¿Sí? De varios aspectos Que nos van a llevar A esta realidad ¿Sí? Ni tampoco Quiere decir Que sea Algo De lo cual Nosotros podamos evitar Tenemos que estar preparados El temor al dolor Hace sufrir mucho Más Que el propio dolor Esto ya lo habíamos visto Y es precisamente Donde Muchas personas No entienden Por ejemplo El dolor físico No, el dolor No, no El sufrimiento Perdón El sufrimiento Como tal No es un dolor físico Solamente O un dolor moral Solamente Sino que es Un dolor que condena A una pasividad Por miedo a sufrir No hago nada Miedo a que me vaya Este No, no, no Mejor no hago nada No me muevas Porque me duele Sería como El que esconde el talento ¿No? De los tres O sea Como por miedo Enterró el talento O sea Que por miedo También pues no me muevo ¿No? Bueno Sí Aquí es una situación De impotencia ¿No? Es una situación Que es normal Cuando por ejemplo Hay un dolor físico No, no me muevas No me muevas Pero Hay gente que sufre Tanto en el interior En su corazón Su alma Que se aíslan Que caen en una Inactividad De ya no relacionarse Con nadie Ya no hacer nada ¿Por qué? Porque no quieren sufrir Les ha tocado Sufrir tanto Según ellos Que Como no estaban preparados Para enfrentar el sufrimiento Encuentran la solución En aislarse En encerrarse No aman No se dejan amar No sufren Pero Obviamente No van a experimentar Todos estos elementos Que van Van a poder ayudar Al ser humano Muchas veces Que es precisamente Lo que se tiene que hacer Hay esa oración ¿No? Serenidad Para poder aceptar Lo que no puedo cambiar No es una pasividad Y un De un Este Pues ya Ni modo Y caer en la Depresión Y caer en En un estado De De agresividad De enojo Continuo No La serenidad Ok Estoy sufriendo Lo tengo que aceptar Y esto Yo siento que A veces El dolor Que podemos experimentar En cosas Físicas Temporales Son un Entrenamiento Que puede Servir mucho Al hombre Para poder Irse preparando Cada vez más A este Este elemento Entonces Cuando Una persona Habla del sufrimiento Sin haberlo Experimentado O sea Como que Sin haber pasado Por todo ese proceso No No hay No hay Esa capacidad De poder Realmente Ayudar Orientar Si Es algo De lo cual Nosotros Tenemos que Aprender a Caminar Y saben Por qué Porque Cuando Una persona Aprende a Caminar El sufrimiento Es más fácil Que pueda Acompañar A sus hijos Es más fácil Que pueda Enseñarles Por donde Tiene que Moverse Para hacer Ese mismo Caminar Y sabe Lo que Significa Y sabe Lo que es El tener Que estar Pasando por ahí Y sentir Que no puede Y querer Salir Corriendo Pero Si no No hay Un crecimiento Si En este dolor Que puede Darse Físico Bueno El dolor Moderado Físico No se puede Decir que haya Verdaderamente Un sufrimiento Si Es una Situación Biológica Y a veces Se acepta Sin objeción El dolor Físico Pero A partir De cierto Grado De intensidad Del dolor Si El dolor Físico Se convierte O se puede Convertir En sufrimiento Y ahí es Donde nos Condena La pasividad A veces Yo siento Un dolor En la planta De mi pie Creo Que me está Saliendo Un espolón Y Si me duele Pero no es Algo que me Ponga A no Hacer las Cosas Pero Si Aumentar El dolor Me va A llevar A evitarlo O sea Me va A llevar A la pasividad Para evitar El dolor Para evitar El dolor Esto es Una cuestión Natural Para protegerte El dolor Si lo vemos A nivel Del cuerpo Sirve Para proteger Al ser humano Sirve Para que No te Dañes Para que No seas Dañado En esos En esos Aspectos Por eso Cuando No se Acierta No se Acierta A integrar Esta Situación Dentro De un Contexto De sentido Que es Lo que A veces Cuando voy A ver Este A los Enfermitos Que están En ese Proceso Trato de Ayudarles A que tengan Sentido Ofrezcalo Ofrezcalo O sea El valor Salvífico Del sufrimiento Ofrezcalo Por sus hijos Mire Usted puede Hacer Muchísimo Más Por sus hijos Ahora Que todo Lo que No pudo Hacer Si Que va Hacer Esta Situación Cuando El ser Humano Cae En esa Tristeza En esa Pasividad En esa Frustración Por no Poder Tener Esas Herramientas Es Algo Que Llevado A muchos A perderse A caer En ese Enojo Y obviamente Buscar Las alternativas Una Alternativa Que es Contraria Y es Una Abominación Se llama Eutanasia La Eutanasia Es una Abominación Que destruye Y obviamente Condena el alma Tanto del que La El que la pide Como el que la Practica Si porque eso es un Asesinato Como tal Que le han llamado La buena muerte O la muerte buena Para que no sufran Una muerte digna También le llaman Si No es realmente Una muerte digna Y lleva A una Destrucción Mucho más Grande Entonces El sentido Del sufrimiento Es una Pregunta Difícil A veces E incluso A veces Paradójica Para muchos Cuando no se Tiene Esta fe Cuando no se Tiene Este conocimiento De Dios Enfrentar el dolor Es la cosa Más horrible Porque lleva Precisamente Al sentido Perdido O sea No hay un sentido Para vivir esto Y entonces Lo vamos a ir buscando Recuerden Este pasaje Bíblico De Job Cuando sus amigos Le están diciendo Todo ese proceso De lo que Él ha perdido A su familia Ha perdido Sus ganados Sus animalitos Ha perdido Su salud Y ese diálogo Que tiene con sus amigos Ah pues quería hacer eso Que quién sabe qué Es precisamente Con sus respuestas Teóricas O sea Son pura teoría Pero Lo único que hacen Es irritarlo más No le dan Ese sentido Si Y Dios No contesta No contesta Sus preguntas Que es lo que hace Cállate O sea Lo hace callar No es de que No mira Es que No no Cállate O sea No es en ese sentido Obviamente La sociedad moderna Esta cultura De la muerte Lo que hace es Nos lleva A silenciar La pregunta Sobre el sufrimiento Trata de suprimirla Pero no se logra Bueno Ha llegado el final De nuestro programa Vamos a tener que Continuar Obviamente Pero La idea es Darles herramientas Al menos Saber que tenemos Que enfrentarlo Como católicos No podemos Sacarle la vuelta Al dolor Mejor si me toca esto Si lo puedo evitar Hazlo Pero si no Piensa que Lo que tú puedas aprender Y el sentido que le des A esto puede ser determinante Para que tu hijo Tu esposo Tu amigo Esa persona Que está sufriendo No se pierda Si tú Le puedes guiar Por ese túnel Tan oscuro Y tan difícil Que es El del dolor Y el del sufrimiento Que el Señor Les bendiga Y les proteja Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Jesús que tu sangre Pura y sana Circula en estos cuerpos Enfermos Y que tu cuerpo Puro y sano Transforme estos cuerpos Débiles Y que una vida sana Y vigorosa Palpite dentro de ellos Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Muchísimas gracias Continúen con nuestra programación Solo recuerden Dios es amor Y te ama Si me siento inquieto Insatisfecho Con algo muy profundo Es que no estoy solo Porque Él ya me encontró Está tan cerca de mí Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? уй Jesús, ¿qué haría?